Cómo estar sin ti, si mi alma no puede fingir que te ha cambiado Si otros besos me hicieron sentir que eran tus labios Si te he extrañado, si te has llevado entre tus manos tantas cosas que vi en mí Si tú tienes la fuerza en mis latidos, si tienes la certeza de mis dudas Y el tiempo que los dos se hace infinito, besándonos al borde de la luna Robaste un corazón enloquecido, aún ciego de tu amor que ve contigo Si aún tienes tanto de mí ¿Cómo voy a estar sin ti? Desierto muriendo de sed por tu mirada Y hasta sueño contigo mujer, que duele el alma Nada cambia, si te has llevado entre tus manos tantas cosas que perdí Si tú tienes la fuerza en mis latidos, si tienes la certeza de mis dudas Y el tiempo que los dos se hace infinito, besándonos al borde de la luna Robaste un corazón enloquecido, aún ciego de tu amor que ve contigo Si aún tienes tanto de mí No, no, no ¿Cómo estaré sin ti? No me puedo estar sin ti Si tú tienes la fuerza en mis latidos Si tienes la certeza de mis dudas Y el tiempo de los dos es infinito Besándolos al borde de la luna Robas un corazón en lo que sigo Ciego de tu amor que me contigo Si aún tienes tanto de mí ¿Cómo estaré sin ti? Si aún tienes tanto de mí No, 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 no